Hola amigos, un saludo del canal Yandelí, su canal del Tres Cubano. El día de hoy quiero hablar sobre uno de los temas que me han escrito mucho, sobre la diferenciación o la clasificación que actualmente existe sobre el Tres Cubano. Muchos deben saber que según la encordadura, según la diferencia de encordadura, pues es que se le ha dado esa clasificación de tres macho y tres hembra. En aquel tiempo, pues la encordadura que se utilizaba para el Tres era más bien, quiero mostrarles un poquito. Aquí yo tengo una adaptación que hice de una guitarra Fender, este fue mi primer instrumento, hay muchas ya que saben, con él fue con el que toqué en mi banda, o sea desde que estoy aquí en Alemania. Entonces, quise ponerle la encordadura del Tres Macho, o sea consiste simplemente en octaviado, o sea tenemos la tercera octava, la segunda normal, las cuerdas sencillas, y la prima también es entorchada, o sea es octava. Y en eso consiste, quiero explicarles un poco también el calibre, que me han dicho, bueno Jan, cuál es la encordadura adecuada para tocar, por ejemplo, el Tres Macho, en este caso, el Tres Macho utilizado es ese como encordadura, o sea el conocido como Tres Macho. La encordadura es sencilla, es en la prima, tenemos una sencilla en la parte superior, calibre 011, y tenemos una tercera entorchada, calibre 022, oxila entre el 022 al 024, o sea dependencia del calibre que puedes encontrar. O cuando compran un juego de cuerda en Z, pues mira exactamente que calibre es, entonces calibre, para las primas, calibre 011 en la cuerda superior, o sea la cuerda más fina, y en la inferior, que es la de abajo, la 022 o una 023, hasta 024 también podemos. Entonces, en la cuerda del medio, que es la nota 2, ahí podemos poner una calibre desde la 014 a la 016. Yo en este momento tengo aquí una 014, pero para que suene más brillante pueden buscar una calibre 016, ¿de acuerdo? Y en la tercera cuerda tenemos, por la tensión, o puede ser una 011, que es una de las preguntas que me hacían. Aquí vamos a poner una 009 en la parte superior, y la cuerda gruesa otra 020, de 22 a 024. Y bueno, así sonaría, vamos a ver, con este 3, un ejemplo de cómo tocar en Chamuy, por ejemplo, vamos a hacer uno que me gusta mucho en Sol menor. Y dice así. Así sonaría el 3 macho, ¿de acuerdo? Así sonaría el 3 macho, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar a la otra clasificación, que es el 3 hembras, o sea el 3 que se toca es generalmente ahora en las academias, ¿de acuerdo? El 3 cubano en mi país. Muy bien, es la misma afinación, estamos hablando del do mayor. Y entonces, la particularidad o la diferenciación de los instrumentos es solamente la encordadura, o sea, el 3 en esencia, el instrumento que te compras o te fabriquen personalmente, va a ser el mismo, ¿eh? Eso no va a cambiar nada. Lo único que cambia es el sonido, por eso es la clasificación, ¿no? Y recordarles que el 3 macho surge a partir de ese género Chamuy, por eso que se tocaba con esta encordadura especial, ¿eh? Pero, eso también es a gusto del consumidor, como digo yo, ¿no? Hay quienes les gusta tocar así con esa sonoridad, porque es una sonoridad, o sea, el sonido es un poco más potente, más redondo. En mi caso en particular, pues yo toco, si tuviéramos que clasificarme, pues yo toco con el 3 hembras, ¿no? Que fue con el que estudié, ¿no? En mi país. Pues bien, la, en este caso la característica es que vamos a tener en la prima, en las cuerdas del medio, pues dos sencillas, o sea, no con el 3 macho. En este caso vamos a tener las dos iguales, del mismo calibre, y el calibre va a ser el 0.11. O sea, vamos a tener dos cuerdas sencillas, calibre 0.11. En la cuerda del medio, la nota 2, vamos a tener dos sencillas también, calibre 0.16. Y en la tercera cuerda vamos a tener una calibre, una sencilla calibre 0.09, en la parte superior. Y en la parte inferior, la parte de abajo, vamos a tener entonces una 0.24. Esa es la diferencia, entonces, que hay entre la sonoridad, como pueden ver aquí. A, esta es la sonoridad, ¿no? Bien, aquí en este caso voy a repetir lo mismo de esta muestra del sanguí, vamos a hacerlo. Esa es la segunda cuerda, ¿no? Y bueno, pues espero que hayan entendido un poco la diferenciación, en la clasificación que tenemos cuando el 3 es macho, cuando el 3 es hembra. Sencillamente lo que lo diferencia es el tipo de encordadura. En el 3 macho vamos a utilizar entonces también en la prima, vamos a tener una octava, o sea, vamos a agregarle una cuerda gruesa también, y en el caso de la hembra pues se toca sencillamente con dos calibres de cuerda, sencilla. Espero que la clase, esta explicación les haya gustado, no olviden apoyarme, seguidme apoyando con sus likes, así que nos vemos, hasta la próxima. Gracias.